Celebramos el Día Internacional del Trabajo y bueno, hubo un desfile aquí en Moncloa en el que solo trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, así como el Sindicato Nacional de Telefonistas, fueron los que participaron en esta marcha para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, la cual tuvo como principal objetivo exigir mejores condiciones laborales. Esto lo informó el abogado Daniel González. ¡No volvimos a salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡La legitimación! ¡El plus de satisfacción a todos los dineros de toda la nación! ¡La legitimación! ¡La satisfacción a todos los dineros de toda la nación! ¡Todos somos uno! ¡Los somos dos! Los trabajadores efectuaron una marcha para conmemorar el Día del Trabajo, la cual inició en la Plaza de las Garzas y terminó en la Plaza Principal de Moncloa. El evento fue convocado por la Comisión en defensa de la legitimación del contrato colectivo de trabajo y recibió el apoyo de breos de la sección 147 y 288 de AMSA. Además del Sindicato de Telefonistas, esto a fin de honrar la memoria de los mártires de Chicago en defensa de los derechos de los trabajadores. Estamos festejando un año más de aquella gesta heroica que se logró la jornada de ocho horas que empezó en Chicago y no en Estados Unidos y que repercutió en México. Ahorita lo que queremos es que los trabajadores tienen un gran problema, un reto muy difícil, es recuperar su fuente de trabajo. Estamos con ellos y vamos a dar hasta las últimas consecuencias. Vamos a tocar las fuerzas que sean necesarias para lograr el objetivo. Los compañeros necesitan que se reabra su fuente de trabajo a la voz de allá. ¿Cuántos trabajadores son los que conforman esta marcha? Sí, son unos mil trabajadores, más de 1200 trabajadores aproximadamente. La mayoría son mineros de las plantas 1 y 2 y de otro sindicato. Ya tenemos más de una década que no se veía que los trabajadores salieran a manifestarse. Es un logro. Además de que también de la sección 288 también están apoyando lo del contrato colectivo de AMSA. Sí, las dos plantas, las dos plantas, todos son simpetizantes del sindicato minero que preside Napoleón Gómez Orrutia. Aquí están manifestándose y quieren que ya se resuelva su problema. ¿Creen que se han perdido los derechos de los trabajadores en las diferentes empresas? Sí, sí había un deterioro. Un deterioro, pero lo que más peor es que se han perdido o está suspendida la fuente de trabajo, que es más grave. Que aquí ha repercutido. Dependemos a veces de un solo patrón de una empresa, en el pivote o el eje aquí en la región centro, que es AMSA. Y está, pues todo ya sabemos. Informo para Zocalomón Clova, Verónica Preciado. Bueno, pues bastante extraño, Silvia, que el sindicato democrático decidió no participar. Y lo comento que extraño porque ese es un día en el que bien se podrían manifestar por todo lo que están enfrentando, vaya, por parte de las altas zonas de México. De que no le está pagando salario, no le está pagando ahorros, premios de asistencia, en fin. Yo creo que sería una buena oportunidad. Era una buena oportunidad para que se manifestaran. Sí, fíjate que yo también esperaba verlos en la manifestación, más no fue así. Solamente el sindicato de Napoleón Gómez Urruti estuvo ahí, también el sindicato de telefonistas, Juan Ramón. Sí, hombre, y Loyo, pues hace unos años, Silvia, ya ves que pues eran miles y miles de trabajadores los que participaban en el desfile del primero de mayo. Pues ahora la verdad que fueron bastante pocos, aun y cuando existen muchos motivos para manifestarse. Otros que esperaba ver también por ahí son los del Seguro Social, que en otros años participan, pero pues no sucedió. Ya ves ni el liste también, cuántos se quejan, Silvia, de la opresión que hay ahí por parte de los directivos. Pues han hecho sus manifestaciones, pero hoy era cuando podrían unirse toda la base trabajadora para externar sus inconformidades.